Érase una vez un niño valiente y bondadoso, al que le encantaba ayudar a los demás y derrotar al mal. Viajó por diferentes tierras, incluso se enfrentó a un poderoso dragón para salvar a la gente. Y... ¿lo consiguió? También fue a un castillo lleno de cuervos malvados. Y... ¡los derrotó a todos! Un día, mientras caminaba por el bosque, se le apareció una pequeña hada verde. Y le pidió ayuda. Le habló de una hermosa niña llamada Rapunzel, atrapada en lo alto de una alta torre. Cuando Rapunzel era pequeña y jugaba junto a un estanque, una bruja malvada se fijó en su pelo mágico y la secuestró. La bruja le cortaba el pelo a Rapunzel todos los días para hacer una poción de inmortalidad, manteniendola encerrada en la torre. El niño valiente siguió al hada hasta la torre y le pidió a Rapunzel que soltara su larga melena por la ventana. Lo utilizó como una cuerda para subir y rescatarla. En ese momento, la bruja volaba en su escoba mágica hacia la torre. Pero Rapunzel y el héroe se alejaron rápidamente a caballo, escapando de sus garras. Cuando la bruja llegó a la torre y vio que Rapunzel se había ido, se dio cuenta de que ya nunca podría hacer su poción de la inmortalidad. Así que se enfadó mucho. Sin embargo, Rapunzel y el heroico niño construyeron un hermoso castillo en medio del bosque, donde vivieron felices para siempre.